¡Buen día! Hoy un día hermoso salió el sol por fin, por fin, por fin y hablando de sol tenemos sorteo esta semana con sol bianco que va a ser el domingo hoy ya anuncié el sorteo de hoy a la tarde en el vivo el domingo vamos a tener el de sol que tenemos este imán para la heladera que es buenísimo te sirve como para anotador o como para enganchar cositas como tengo yo en la heladera y los aritos que ya los voy a volver a mostrar porque a mi me encantan no se aprecien tanto en cámara como son tengo el teléfono y ahora no vamos a poner el silencio hermosos para participar tienen que seguir a sol está en instagram como arroba sol.afo la buscan la siguen se suscriben a mi canal me dejan un mensajito por ejemplo en el video de hoy y el domingo con ese número que les doy hacemos un sorteo y vamos a hacer una receta en vivo hoy como ah y les voy a mostrar algo que puso ayer que me encantó que no lo busqué pero acá enseguida lo tengo que me gustó mucho unos anillos a ver si la cámara lo toma divinos divinos así que pueden comprarle algún regalito para el día del amigo a mi me encantó esta idea están bárbaros muy originales y los hace ella además le voy a poner el teléfono en silencio que si no es una vergüenza ya creo que mi hoy no tengo camarero que me voy a estar repartiendo la mandé el burro fue a repartir tengo la otra así que sepan disculpar si algo no les vi bueno hoy vamos a hacer pan árabe muchos me pidieron esta receta yo voy a hacer mucha cantidad porque lo podés hacer y lo podés tener frisado sirven para hacer sanguchitos me estás enfocando como muy cerca me asusta ya tengo miedo a lo que vaya a salir lo que voy a utilizar es un kilo de harina común voy a hacer muchos pueden hacer medio kilo de harina sal fina como es un kilo de harina son 20 gramos de sal lleva poca levadura si van a hacer un kilo de harina de levadura fresca lleva nada más que si hacen medio kilo es 15 gramos de levadura si hacen un kilo son 30 gramos yo voy a usar 10 gramos de levadura seca voy a usar un buen aceite de oliva un buen aceite de oliva tiene que ser buena calidad bien fuerte y tengo una taza de leche y va a ser otro tanto de agua tibia así que voy a ir a la amasadora vamos a arrancar con esto no te acerques mucho porque acaba ahora la harina tengo orina 3 ceros puede ser 4 ceros en este caso no le estoy enfocando ahí va tiré más afuera que adentro lo cual ahora le voy a poner si lo van a hacer con levadura fresca recuerden hacer reaccionar la levadura con un poco de leche tibia y azúcar yo no uso seca porque ya les expliqué que tengo mucha sal no tenía sal fina así que molir el mortero sal gruesa esta es la vida de campo y así estamos esperemos que nos traigan algo ahora los que se fueron y aceite de oliva le voy a poner a ver vamos a contar una dos tres cinco cucharadas cuatro cinco cucharadas con yapa de un muy buen aceite de oliva esos que tienen mucho sabor le voy a agregar la leche que estoy tirando bastante porque venía y vamos a ir prendiendo la amasadora para que despacio vaya tomando esta masa el agua si está tibia mejor porque va a tomar les voy a medir así les digo el exacto pero todo depende de la harina más o menos siempre para un kilo lleva 600 de líquido puede ser todo agua o todo leche lo que a ustedes les parezca no hay ningún problema yo le pongo leche como para que la masa salga un poco más suave y ahí vamos muchísimas gracias a los comentarios de los pasteles y de las empanadas ayer tuvimos un problema grave con wifi intenté subir el video lo hicimos temprano en la mañana para que esté para el mediodía y no hubo caso se subió a la noche no quiso andar en todo el día intenté por todos los medios volvía para atrás así que bueno les pido mil disculpas la idea era tenerlo más temprano pero no fue y gracias por los comentarios que se rieron mucho de lo mío de la pileta y todo eso pero bueno son buenas anécdotas que ya les voy a ir contando de mi vida porque bueno tuve una vida linda en el campo y estaba bueno contarlo voy a amasar esto bien por lo menos 10 minutos de amasado y ahí les cuento como sigue bueno la masa ya está lista esto cuando ustedes vean lo fácil que son porque acá tenemos un procedimiento menos que no hay que dejarlo levar después se trabó lo van a hacer no van a ir a comprar nunca más porque aparte son fáciles y ricos y van a dar todo lo que me va a rendir esta masa le pego un amasado final acá cantidad de agua me olvidé decirles me llevó 600 una taza de leche que traía estaba un poquito rebalsada un poco más de 250 de leche y el resto de agua tibia tiene que quedar una masa así lisita linda que no quede grumosa porque si después quedan grumosas las masas se nota cuando levan se notan los panes que no fueron bien amasados esto ahora si lo voy a llevar a descansar por lo menos 40 minutos en un lugar templado y nos volvemos a encontrar para formar los pancitos bueno la masa ya descansó aproximadamente van a salir 24 tengo chocolate en las manos estaba haciendo brownie cuidado es multiuso aproximadamente con este kilo de harina tienen que salir unos 24 a ver si le dio para arrancar el acto ¿te das cuenta? 24 panes yo creo que van a salir más según el tamaño que cada uno quiera vamos a gasificar un poquito lo vamos a dividir la idea ahora es hacer un bollito con cuchillo porque es más fácil tenemos que formar bollitos y dejarlos descansar se me pasó de harina y no los puedo hacer siempre con la mesada sin harina es más fácil porque se pega hacer bollitos y dejarlos descansar un ratito porque si no como estoy trabajando acá el gluten va a volver a su lugar y no los voy a enderezar nunca más en la vida así que vamos haciendo bollitos dividimos todo y después los vamos a estirar finitos de un centímetro de espesor y van a ir directo al horno no lleva levado después así que bueno voy a preparar todo esto lo vamos a dejar descansar y ahí nos encontramos lo vamos a poner en placa solo con harina a ver cuánto pesa cada bollito unos 30 gramos pesan cada bollito eso se pone a gusto y el tamaño del sándwich que se vayan a comer yo voy a hacer una colita de cuadril esta noche que la voy a cortar y lo vamos a hacer sanguchito con este pancito y unas verduritas así que bueno hago todo esto y nos encontramos cuando la masa esté descansada bueno las vamos estirando así en redonditas no tienen que quedar perfectas tampoco podemos decir la verdad o las llevan con el dedo y vamos acá a esta placa y le tenemos que espolvorear harina por encima porque viste que quedan como con harinita arriba bueno esto es todo lo del pan ahora le tenemos que ahora esperar a que yo termine de estirar todas cuando llenas la placa que ya van a ir descansando vamos al horno fuerte fuerte tiene que ser un horno de 200 210 grados este es un pan que no tiene mira van a ver que se va como a inflar y eso es lo que está bueno tiene que suceder eso así que necesitamos un hornito bien fuerte de 210 o máximo en el horno común y ahí vamos hornito en las chapas ¿te gustan? volvió la camarógrafa eh hornito de las chapas y bueno no la tienen que ahora no queda no leva va directo no la dejen levar porque si los dejan levar ahí van a tener un pan con miga y esto no es la idea el pan árabe no tiene tiene que quedar con aire en el medio así que bueno lleno la plaquita y me voy al horno y nos vemos cuando salimos del horno bueno ya están vení esta es la idea se tienen que inflar no se tienen que dorar se tiene este está perfecto este es el pan árabe se tiene que inflar así tienen que quedar finitos y no dorarlos mucho son 15 minutos en el horno este está espectacular cortás a un guchito y arriba con el kilo de lagadrina salen de este tamaño salen unos 30 como para que tengan idea así que bueno hoy 17 horas vivo y los espero ahí